Atrevimiento y personalidad. Buenas tardes. Es lo que quiere Luis Carrión de sus futbolistas en el próximo partido frente al Valladolid. Eso debe de guiar y tiene que ser un puntito a favor para que el conjunto blanquinero consiga de una vez por todas cambiar la imagen que ha mostrado lejos del Cartagono. Enseguida hablamos de la segunda división, también de la Universidad Católica de Murcia, donde Salva Ballesta sigue pendiente del parte médico y esta semana va por buen camino. Tiene pinta de que va a tener buenas noticias. También repasaremos la última hora del Real Murcia, que si Lucán está obligado, el conjunto grana más de lo mismo. Necesita ganar e intentar pasar la página de lo que sucedió frente al Hércules lo antes posible. Y hablaremos con Molo, con el ex técnico del Águila. Se ha estado mucho tiempo callado y hoy vamos a hablar con él y a preguntar o intentar saber qué es lo que sucedió en el conjunto del Rubial para que decidieran prescindir de sus servicios. Terminaremos con baloncesto femenino y también con tenis, porque mañana al mediodía arranca la Copa Davis esa competición en la que Carlos Alcaraz va a defender los intereses del equipo español. Arrancamos por la segunda división, por el FC Cartagena, que tiene por delante dos encuentros, uno correspondiente a la Liga y otro correspondiente a la Copa del Rey. La primera parada va a ser en Pucela, frente al Real Valladolid, donde toda la plantilla tiene el deseo de darle la vuelta a esa situación tan dispar de jugar en casa a jugar lejos del Cartagón. Vienen de hacerlo muy bien frente al Burgos y ahora van a intentar de una vez por todas aprobar esa asignatura pendiente, sobre todo de la imagen. Luego se puede ganar, se puede perder, se puede empatar, pero mostrar una imagen de un equipo atrevido, de un equipo con desparpajo y sin complejos. Es un poco el discurso que ha mantenido Luis Carrión en sala de prensa, donde insistía en ese papel o en ese rol de ser un equipo atrevido, de ser un equipo con personalidad, para cambiar de una vez por todas esa imagen lejos de casa. Bueno, nosotros vamos a intentar hacer un buen partido y tener la sensación de que podemos ganar en cualquier campo, porque realmente si tú ves el equipo cuando juega en casa, te da la sensación de que le puede ganar a cualquiera. Y cuando hemos jugado fuera, pues no tanto, entonces queremos cambiar eso porque nos gusta la posición clasificatoria que estamos, queremos mejorar siempre, tenemos los pies en el suelo, pero sabemos que es lo que he dicho antes, el Valladolid es un buen equipo, pero si le ganamos, pues lo alcanzaremos en cuanto a puntuación. Están separados por tres puntos, el Cartagena y el Valladolid, el conjunto puzelano está tres por encima del cuadro blanquinero, así que ahora mismo es un rival directo en esas aspiraciones que tiene el FC Cartagena, de mirar hacia arriba y no conformarse con salvar la categoría lo antes posible o con menos apuros que el curso pasado. En el parte médico, bueno, en esa recuperación de futbolistas que está pendiente Luis Carrión, ha confirmado que Silva va a viajar, que no va a estar en ningún caso al 100% para disputarlo 90 minutos, pero que sí tiene opciones de disputar por lo menos algunos minutos. También va a recuperar a Clavería para el centro del campo, ahí tiene tres opciones, Clavería, Tejera y también Bodiger, vienen de hacerlo muy bien, tanto Tejera como Bodiger, a ver si Clavería tiene hueco o no tiene hueco. Y las bajas ya confirmadas, la de Andy Caguaya y la de Luna, el lateral izquierdo que sigue recuperándose de los problemas físicos. El sábado, delante el Real Valladolid, presidido por Ronaldo y un equipo que ha ido cambiando la filosofía o por lo menos el sistema de juego con el paso de las semanas y claramente ha ido a más. Bueno, es un buen equipo, es un equipo que ha ido cambiando de sistema, empezó con tres centrales, cambió luego con dos puntas más un 4-4-2, están haciendo buenos partidos, tienen mucha pegada, me parece un equipo interesante, pero bueno, es un equipo que a día de hoy está a tres puntos nuestros en la clasificación y con todo el respeto que nos merece iremos a intentar alcanzarles. El Cartagena que va a disputar ese partido el sábado frente al Valladolid y que no va a regresar a casa porque el martes se tiene compromiso también en el norte de España con la Copa del Rey. Por ese motivo, Luis Carrion se lleva a 26 futbolistas, tira también del filial para completar esa convocatoria o esa citación y a ver qué pasa, porque puede suceder cualquier cosa en el partido frente al Valladolid y no quedarse con lo justo para seguir adelante en la Copa del Rey, competición que interesa también y mucho en el Cartagena. Pero de momento, la primera parada es el Valladolid, ya habrá tiempo de pensar en ese partido copero. Lo que vamos viendo, lo que hemos visto es al Valladolid porque es lo que más nos importa ahora mismo, el intentar hacer un buen partido allí y conseguirlo. Cuando acabe ese partido, valoraremos el partido del martes en La Rioja. La idea es quedarse allí y trabajar estos días de la mejor forma que podamos allí y preparar bien el partido del martes también. Pero tenemos un partido el sábado importante que ya digo que para mí es muy importante. Estamos en una zona buena de la clasificación, estamos peleando con ese tipo de equipos ahora mismo y queremos seguir haciéndolo. Para seguir haciéndolo hay que hacer buenos partidos fuera. Luego puedes ganar, perder o empatar, porque hay victorias que no te llenan y hay derrotas que te hacen que tu moral suba. Y nosotros lo que queremos es ir a hacer un buen partido allí, que eso nos acerque a poder ganar luego estos futbol y pasan mil cosas. Dos partidos en cuatro partidos. Primero, compromiso con la Liga. Segundo, compromiso con la Copa del Rey. A ver si tiene suerte el FC Cartagena y además de cambiar la imagen. En Pucela también consigue sumar los tres puntos y meterse en esa parte de arriba y mantenerse el mayor número de jornadas sea posible. Dejamos el Cartagena, dejamos la segunda división. Turno para el Universidad Católica de Murcia, donde no hay más margen de error. No hay ya una red, la red ya ha desaparecido, porque de no sacar un resultado positivo este fin de semana frente al Algeciras, el UCAM caería a puestos de descenso de la Primera Real Federación Española de Fútbol. Al igual que Luis Carrión, Salva Ballesta mira de reojo y con recelo al parte médico, deseando recuperar efectivos. Tiene también buenas noticias, porque tanto Josete como ese hombre, Manu Garrido, todo apunta que están recuperados, que van a poder reincorporarse a la dinámica, incluso ser titulares, en un partido importante en la vuelta de Lucán a casa, tras dos encuentros a domicilio y también, bueno, pues especial, para Salva Ballesta, para Armando, en el caso de ambos, porque se van a medir al Algeciras, su ex-equipo, y en el caso de Salva Ballesta, porque va a ser su primer partido al frente de Lucán como local, delante de la parroquia universitaria. Un Lucán que sabe perfectamente, tanto dentro como fuera del vestuario, que no hay más margen de error, que hay que ganar ya. Creo que ya el equipo está pensando en el partido del domingo, todos queremos revertir esta situación y sabemos que el domingo tenemos que morir para conseguir los tres puntos. Sí, bueno, sabemos que en estos momentos es complicado, tenemos que estar todos unidos y remar todos en la misma dirección, pero bueno, también sabemos que ya no hay más margen de error y que todos tenemos que sacar lo mejor de cada uno para poder ganar los partidos. El cuadro universitario que viene de jugar dos partidos fuera de casa, sumar un punto solo el del Nastic, luego llegó la derrota fea frente al Baleares por tres tantos a cero, pero ahora vuelve a casa, vuelve al Gris Soccer de la condomina, ahí se tiene que hacer fuerte y ayudado también y arropado por la grada darle la vuelta a esta situación. Y claro, ahora que volvemos otra vez a nuestro campo, queremos dar una buena imagen y bueno, sabemos que tenemos que ser muy intensos, no nos puede pasar otra vez lo de la semana pasada y por lo menos hay que luchar en el partido y dar la cara. Sabemos que es un equipo muy intenso, es uno de los mejores visitantes de momento en lo que va de liga y sabemos que en nuestra casa tenemos que ser muy fuertes para poder conseguir un buen resultado. Johan que viene de ser titular frente al Baleares por la ausencia de Manu Farrando, que estaba sancionado, se vuelve a estar disponible el uruguayo, ya veremos si juega de central, si vuelve al lateral, si desplaza a Johan, un canterano, el universitario, el colombiano, que él sigue con esa idea de intentar sumar minutos, de ganarse la confianza del míster y de seguir mejorando y progresando. Como siempre he dicho, siempre trato de aprovechar las oportunidades que me doy el míster, si juego pues trato de hacer lo mejor posible y si no pues animar a los compañeros. Y pues yo creo que el míster nos está transmitiendo mucha intensidad, quiere sacar lo mejor de nosotros, quiere que seamos muy intensos y bueno, yo creo que al final es lo que nos hace falta ahora mismo, ser más fuertes, más intensos y para poder conseguir la victoria. Intensidad también clave y fundamental en todos los equipos de Salva Ballesta. El año pasado en el Algeciras le fue muy bien, se quedó a minutos de lograr el ascenso a la segunda división, veremos si este año con el Ucán consigue darle la vuelta a la dinámica, a la situación, a los resultados y también al juego. Dejamos a Lucán que juega el domingo porra tarde en casa frente al conjunto andaluz y hablamos ahora del Águilas, un club que ha vivido durante las últimas semanas cosas bastante extrañas, una de ellas ha sido la destitución o fue la destitución del que era su técnico, Molo, al que saludamos ya. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si después del paso de los días, de las semanas y mirando con un poco de perspectiva, uno le encuentra razón o explicación a lo que sucedió. Bueno, no, realmente no. Realmente creo que no. Si intentan buscar algo de coherencia, es insostenible. Posiblemente los entrenadores tengamos la mala suerte o es el mundo que me ha tocado de que están muy vistos por el resultado. Pero la realidad es que cuando yo firmo por el Águilas el objetivo de los que me hablan es de estar de mitad de la tabla para arriba que si eso iba así no iba a tener ningún problema. Y luego en cuanto a sensaciones, pues si tú miras las tres últimas jornadas antes de la destitución, pues venimos de ganar en Socoa y llamamos 1-3 siendo bastante superior al contrario. Venimos de un partido en casa contra el Pupileño que el lunes después de ese partido, aunque empatársemos a cero, tanto el presidente como el director deportivo me felicitan por la imagen del equipo porque fue muy buena. Y bueno, un accidente que tenemos en el campo del Levante porque así fue, tampoco fue un desastre. Si yo lo contraría más de un accidente en la segunda derrota después de diez partidos, pues viene esto que la realidad es totalmente inesperado. Y más si cabe, pues con todo el trabajo que se ha hecho a nivel de funcionamiento, de día a día, la estructura profesional que pudimos montar en un equipo que venía con muchos comportamientos del fútbol amateur y pues la verdad que no encuentro ningún tipo de coherencia. Pero bueno, al final hay que respetar las decisiones de otros, las cosas que no se pueden controlar. O sea, pues tampoco es muy beneficioso para la salud de gastarse demasiado. Y la verdad que bueno, pues asimilando un poco esta decisión y bueno, ya un poquito más tranquilo porque ha pasado un poquito los días. Molo, después del partido frente al Levante hay una imagen en la que se te ve a ti charlar con el presidente, con Alfonso García. Yo no sé si te da un ultimátum, si nos puedes contar qué se habló en esa conversación, si ahí empiezas tú a olerte algo o nada más lejos de la realidad. No, conversación normal como he tenido alguna vez. Bueno, he estado un poco disgustado por el partido y yo también porque digo, hostia, nos meto un gol del minuto uno, que no puede pasarnos. A partir de ahí el partido pues se nos complica demasiado. Pero bueno, una conversación típica de un partido, de un análisis del partido después de una derrota y ni mucho menos hay, ni noto yo, excesivo nerviosismo ni nada por el estilo, todo lo contrario. Creo que es una conversación amena. Evidentemente dentro de que estábamos enfadados porque no nos gusta perder a nadie y tuvimos una derrota que no nos gustó, pero una conversación como muchas que he tenido este año. ¿Consideras que fue un calentón al final? Porque si después del partido no te deja entrever nada y justo 24 horas después salta la noticia y te destituye. Yo no sé si fue Alfonso García que se fue calentando, calentando y tomó la decisión con un impulso. Bueno, eso se lo debería de preguntar. Yo creo que no. Yo creo que todo tiene un fondo mucho más profundo. Yo hacía semanas que a mi gente cercana le transmití la preocupación de que iba a ser destituido porque yo intuyo cosas. Aunque a veces me pueda hacer el tonto para intentar que el día a día sea cómodo con la directiva y demás, pues tonto no soy. Y evidentemente yo a mi agente, a gente cercana se lo comenté y se quedaba un poco flipando. Dice, ¿me estás exagerando? Si va ahí, digamos, segundos. O sea, no creo que... Digo, no, no, aquí están pagando cosas... Bueno, porque uno percibe ciertas cosas. Creo que todo... Mira, alguien cercano a la directiva del Aguilas me dijo el otro día, te destituye en el momento en que firmas con ellos. Y es curioso, pero es una sensación que lejos de ser realidad o no, he sentido prácticamente desde la jornada número uno. Y así es muy difícil construir. Culpar a uno o a otro, no sé. Yo creo que hay mucha más gente que Alfonso García responsable de mi institución, sin lugar a dudas. A un entrenador, como dices tú que te olías algo, lo pueden echar los jugadores, de alguna manera así lo hacen en la cama. Tú eres futbolista, no te voy a descubrir ninguna novedad. Pero por lo que comentas, va más en los despachos. Yo no sé, la figura de Alfonso García o de Gaspar Campillo, que siempre ha defendido que tú eras su entrenador y ha sido su apuesta fuerte. Bueno, yo creo que si eso hubiera sido así, lo tendría que haber defendido cuando realmente tenía que defenderlo. Yo creo que Alfonso García, yo lo conozco, he sido su jugador de Almería. Alfonso García es una buena noticia para Águilas. Alfonso García está haciendo esfuerzos enormes para Águilas. Evidentemente no estoy nada de acuerdo con la decisión que tomó. Incluso puedo estar molesto con él. Pero Alfonso García se gasta mucho dinero en intentar hacer crecer a un club que estaba hundido. Se gasta mucho dinero en instalaciones. Creo que evidentemente hay que conocer un poco a Alfonso para saber que es una persona un poco caliente según qué decisiones. Pero bueno, yo he visto a un Alfonso García aquí en Almería rodeado de grandes profesionales como cuando yo fue jugador que estaba cerca de Roberto Olaves y más lejos. Y Alfonso García, cuando tú olas con él y en un momento de calento le puedes hacer ver las cosas porque dentro del cabezo hay cierta coherencia. Evidentemente es el máximo responsable porque es el que decide. pero creo que el estar bien asesorado o mal asesorado alrededor de su ya pues también le puede hacer beneficioso o más perjuicio en función de según qué cosas. No sé si te sorprende que a día de hoy el equipo siga sin un entrenador. Tampoco, aparentemente, por lo menos desde fuera tiene mucha pinta de que estén buscando. Yo no sé si Gaspar Campillo tenían muchas ganas de entrenar y puede ser ese uno de los motivos. No, no me sorprende para nada. Yo sé que que esta era aunque de puertas para afuera se puede decir otra cosa. O sea, no tiene ningún sentido decir que van a buscar un entrenador en tres o cuatro semanas o en cinco semanas o en diciembre. Yo creo que nunca lo voy a escuchar en el mundo del fútbol. De hecho, si eso es así, estas tres o cuatro o cinco semanas va bien, ¿qué? También lo buscan. Al final creo que creo que hay que ser valiente. Creo que si uno quiere ser entrenador pues tiene que tomar las decisiones de ser entrenador y si quiere ser otra cosa pues tiene que tomar las decisiones de ser otra cosa. Yo lejos de buscar polémicas con nadie, yo insisto. Creo que hay cosas muy claras, creo que hay mucha gente en Águilas que sabe muchas más cosas y yo, lo que a mí me compete por mi bienestar y por mi propia salud pues estoy muy feliz del trabajo que hicimos. Estoy apenado de saber que podíamos haber conseguido algo importante porque hay cosas estadísticas que tú puedes contar que son partidos, que son datos pero hay cosas que son intangibles que es lo que tú sentías dentro de un vestuario y lo que sentíamos dentro de ese vestuario es un gran respeto, es muchísimo trabajo y es una plantilla que iba con nosotros en cierto modo a muerte y creo que hubiera sido un año bonito. pero bueno, eso se ha truncado y hay que aceptarlo porque es verdad que en un fútbol pasan este tipo de cosas, tampoco es una anomalía porque al final el fútbol por pasar cosas pueden pasar muchas pero aceptarlo y ya poderse mandar la obra en seguir formándose en seguir documentándose y en buscar lo siguiente que nos pueda venir. ¿Crees que fue un error no poneros de acuerdo las tres partes presidente, director deportivo y entrenador a la hora de cuál era el objetivo real? Porque en tu caso hablabas de un objetivo pero sin embargo en el caso del presidente de Nunca Escondido que su objetivo era ser primero y ascender sí o sí que se había gastado mucho dinero y que de hecho una plantilla para alcanzar la primera Real Federación. Bueno, pero si es que estábamos en objetivos del presidente prácticamente. Estábamos creo que a dos puntos del segundo y estábamos exactamente a un punto del playoff y a tres puntos del segundo. Pues entonces fíjate, con un partido contra elegido que era un equipo que venía de puestos de descenso que si hubiéramos ganado los resultados hubiéramos puesto a dos puntos del líder si es que estábamos en objetivos de lo que quería el presidente. No creo que fuera un problema de objetivos. Yo creo que en un principio cuando se habló en verano había unos objetivos luego verdad que conforme se fue ocurriendo la pretemporada y vimos que el equipo podía dar más pues esos objetivos van cambiando y yo siempre he sido de decir que de puertas para adentro pues es importante ser ambiciosos pero de puertas para afuera el mensaje que se da creo que también había que ser cuidadoso porque al final metes una presión extra a unos jugadores que a lo mejor pues no están acostumbrados a eso. He intentado proteger siempre al vestuario de eso pero si me preguntas a mí ahora de puertas para afuera te puedo decir que hay plantilla y hay material para hacer por lo menos intentar conseguir cosas ambiciosas que somos la mejor plantilla tampoco lo creo pero yo siempre lo he dicho en muchos sitios ni creo que el águilas sea la mejor plantilla ni creo que el águilas tenga que tenga que envidiar a ninguna plantilla de la categoría a partir de ahí si tú consigues hacer un buen trabajo si tú consigues mirar a medio largo plazo no con resultados inmediatos que es una cosa en la que yo existía mucho yo creo que es importante el error es importante en que el equipo se encuentre con situaciones que pueden incluso ser desagradables en el trayecto de un camino porque al final eso es lo que te hace llegar al fin los equipos hoy en día es imposible que tu trayectoria sea totalmente positiva incluso los mejores equipos de la historia siempre han tenido momentos negativos y yo sabía por lo que yo intuía que al momento hubiera un momento negativo que es que tampoco fue pero más o menos de dos o tres partidos en los que no obtuvieramos victoria iba a llegar esto bueno no creo que fuera un problema de objetivo sinceramente has hablado de la protección que en todo momento intentaste llevar con los jugadores yo no sé si es muy difícil trabajar con Alfonso García en ese aspecto si está muy encima de los jugadores si es un presidente que meta mucha presión que exija mucho que esté muy en el día a día que se mete en el vestuario no quiero decir que haga las alinaciones pero que pise vestuario y que esté siempre en el entorno rodeando no de verdad que se tiene una imagen y es una imagen porque es verdad que con las decisiones que toma pues parece que pero no es así yo de verdad yo no he tenido ningún problema o sea tantas veces que hemos hablado alguna vez que ha podido hablar con los jugadores porque al final es el presidente es que en el mundo del fútbol muchas veces nos echamos la mano a la cabeza porque un presidente baje a hablar con su plantilla o sea al final son nuestros jefes yo es que tengo mucho respeto por esto evidentemente siempre y cuando no pase la la barra del respeto yo creo que no ha habido falta de respeto en todos estos meses con Alfonso lo digo de verdad yo no he trabajado de gusto que es un presidente que en cierto modo se calienta demasiado pues sí no vamos a cambiar la hora lo ha sido también su etapa de galmería y siento que es un problema más de sentarse hacerle ver muchas veces la dificultad que tiene este deporte la dificultad que tiene la categoría y yo cuando he tenido la tranquilidad de poder hablar con él que por desgracia lo sumo pocas veces pues creo que hemos llegado a consensos importantes y a su comercio es muy agradable no creo que no creo que sea no creo que haya sido tampoco un poco una calentura yo creo que todo esto viene un poquito más atrás quiero pensarlo igual me equivoco no tengo la verdad absoluta de las cosas yo hablo desde las sensaciones y del día a día lo que he vivido pero yo lo que he vivido ha sido eso y tú que conoces muy bien perfectamente lo que hay dentro le auguras un buen futuro al equipo un equipo que de momento y hasta que no se diga lo contrario se ponga un entrenador o se toma una decisión en firme parece un poco a la deriva bueno el tiempo dirá evidentemente hay decisiones que pueden dañar al equipo y hay decisiones que pueden beneficiarle yo conozco muy bien esa plantilla conozco muy bien ese vestuario y bueno yo sé que tienen lo más importante que tienen la capacidad los jugadores que ahora mismo en ese vestuario de ganar cualquier partido y eso incluso he hablado con alguno de ellos estos días y les he animado a eso a que a que tienen que seguir para adelante porque es verdad que que a lo mejor pues bueno pues nos pueden quitar una dinámica de trabajo que teníamos yo cuando he sido jugador cuando vio cambios o cuando no hay algo claro dentro de los despachos pues es verdad que te puede atacar un poco pero al final los que mandan son los jugadores los demás somos importantes pero en menor medida ellos son los que tienen la capacidad de muchas cosas y a mí lo que sí me tramite confianza es la plantilla que hay evidentemente hay que intentar dejarlos trabajados con tranquilidad hay que tener un plan yo siempre soy defensor de tener un plan y de ir con ese plan a muerte toda la gente que vaya con él eso ya no depende de mí por desgracia y bueno pues espero por el bien sobre todo de los jugadores que puedan estar bien y la última desde luego que por lo menos en la región de Murcia te van a dar ya un máster en cuanto a presidentes como poco peculiares la experiencia ahora en el Águilas en la experiencia anteriormente en el Lorca estás yo te digo que haciéndote casi un máster ahora es que se me había ido la de Estado te he escuchado ahora te decía que te van a dar un máster en presidentes particulares o peculiares a lo largo de tu carrera como futbolista y también como entrenador y sobre todo aquí en la región de Murcia sí, sí, sí la verdad que he tenido un máster entre Chukenbao Mauricio y bueno yo siempre digo yo soy muy optimista y creo que las experiencias te ayudan a crecer en todo creo que he tenido experiencias muy jeves y bueno tampoco te podría contar también te voy a contar la de Lleida que es otro caso aparte bueno creo que todo pasa por algo sinceramente estoy muy contento mucha gente me ha preguntado si me ha arrepentido de haber cogido porque incluso había otras acciones y otros proyectos en su momento y la realidad es que no he conocido un grupo de jugadores maravillosos creo que hoy en día somos un mejor cuerpo técnico que hace unos meses y nada mirar las cosas de manera positiva seguir formándonos y mirar hacia adelante no hay que mirar mucho para atrás pues nada mucho ánimo Molo muchísimas gracias por estar con nosotros y suerte a ver si en el futuro te para una oportunidad con un poquito más de continuidad pues muchas gracias a vosotros y nada un saludo y gracias por todo chao Molo el técnico del Águilas bueno ex técnico del Águilas ha expresado su visión de todo lo que sucedió y lo que está por llegar bueno el tiempo solo lo sabe hablamos del Real Murcia sin movernos de la segunda Real Federación del conjunto de Mario Simón que ha vuelto a trabajar en esas instalaciones de la Torre Golf y con la mentalidad y los cinco sentidos puestos en cambiar con la ratificación del técnico con el aviso a navegantes de que va a haber movimientos en el mercado de invierno en la plantilla que se va a reforzar que van a entrar futbolistas que van a salir futbolistas y el próximo fin de semana con salida al puertollano el Real Murcia que solo ha ganado un partido de los últimos siete y se dice pronto para un club histórico y para un equipo que quiere estar arriba y que ya veremos si puede contar o no puede contar con Dani García para el choque de este próximo fin de semana el domingo por la tarde el extremo que ya se perdió el encuentro frente al Hércules y que hoy trabajaba en solitario así que como poco es duda para esa cita ha hablado tras la sesión Iván González el central de que pues los malos pensamientos o las sensaciones negativas los varapalos psicológicos a lo largo del partido le están pesando mucho al equipo al final después de que estás haciendo un buen trabajo estás teniendo ocasiones no las metes el equipo contrario te llega una ocasión así prácticamente contada y te hace gol pues al final un poco anímicamente te toca pero tenemos que saber superar eso y que no nos afecte intentar que aunque el equipo rival se ponga por encima seguir trabajando porque creo que tenemos una plantilla para en caso de que los equipos rivales se nos pongan por delante remontar los partidos otra cosa que tiene que conseguir el Real Murcia es plasmar cada fin de semana cada siete días lo que hacen durante toda la semana en los entrenamientos y es que tanto los futbolistas como el técnico como el director deportivo defienden ese trabajo pero a la hora de la verdad si el fin de semana o en el partido no se demuestra la verdad es que vale para poco bueno creo que llevamos dos partidos donde las primeras partes están siendo buenas pero nos cuesta mantenerlo durante los 90 minutos entonces yo creo que ese es un trabajo que tenemos que seguir mejorando e intentar estar igual de intensos de querer la pelota de ese juego combinativo lleva a trasladarlo a los 90 minutos y también ha tenido mucho trabajo psicológico Mario Simón esta semana por delante por lo que sucedió tras el partido frente al Hércules por esos gritos esas manifestaciones de la afición contra el entrenador contra algún futbolista como el caso de Andrés Carrasco también de Armando así que ahí también ha tenido que trabajar tanto el técnico como cada uno de los futbolistas durante estos días bueno al final hay que seguir trabajando hay que limpiar la cabeza de las malas de las malas sensaciones del otro día y saber que el próximo domingo tenemos otra oportunidad para revertir la situación e intentar volver de Portollano con tres puntos dejamos el Real Murcia dejamos el fútbol turno para el baloncesto en este caso para el baloncesto femenino hablamos del Jairis Alcantarilla que está haciendo una grandísima temporada es líder de su grupo y ayer vencía al colista Advisoria Mataró pues de una manera contundente rotunda un resultado 74-50 y uno que sobre todo se abultaba en la recta final van seis victorias solo una derrota están liderando la LF Challenge y pues ayer grandísimos números de algunas de sus jugadoras como Alejandra Sánchez que terminó con 26 puntos con 6 de 8 desde la línea de 3 y también muy buenos números de Erika Cristina de Souza que terminó con 13 puntos así que el Jairis de Alcantarilla haciendo una grandísima temporada liderando esa competición y con un futuro por delante muy prometedor nueva victoria mucho más disputada de lo que refleja el marcador porque hemos tenido una primera parte muy igualada de hecho hasta el tercer cuarto último cuarto no hemos conseguido despegarnos en el marcador muy buen trabajo de las chicas de Bea que han estado muy metidas en el partido muy acertadas muy bien en defensa nosotras hemos empezado el partido muy frías solemos empezar así en ataque pero en defensa esta vez también hemos estado muy frías concediendo tiros liberados penetraciones por el centro de la zona bueno hemos ajustado una vez más en el vestuario en el tiempo de descanso y la segunda parte pues mejor mejor en defensa bastante mejor en defensa y de ahí pues hemos podido correr hemos podido controlar el ritmo del juego hemos podido tener situaciones ya de tiros liberados muy bien aprovechados en el partido por Alejandra y lo dicho que hasta el último cuarto no se ha venido esa diferencia en el marcador solventado con victoria ese partido aplazado de la jornada número 9 frente al colista que llegaba sin sumar ninguna victoria y que por suerte para los intereses del conjunto murciano sigue sin haber sumado ningún triunfo y mañana en Madrid empieza o arranca la Copa Davis esa fase final de esta nueva competición que España ya ha ganado y que va a intentar revalidar este curso con un murciano entre sus filas Carlos Alcaraz que le va a poner un broche de oro a la temporada todo lo que ha conseguido bueno pues le puede poner la guinda si consiguiera levantar la ensaladera ahí lo vemos entrenando sobre la pista mañana arranca al mediodía la competición para España primer rival Ecuador Carlos Alcaraz y Carreño van a ser los encargados de jugar los puntos individuales y Feliceno López y Marcel Granoyers jugarán el dobles ahí está Sergi Ruguera el capitán del equipo de Copa Davis con Carlos Alcaraz el joven murciano al frente con toda la suerte del mundo para Carlos Alcaraz y para el equipo español nos despedimos ya saben que la información vuelve a partir de las 8 con Daniel Ortín y mañana Germán Abril le trae toda la previa del fin de semana adiós que pasen buena tarde Música Música Gracias por ver el video.